Hola a todos, les habla Emir Sensini y estamos en este precioso día disfrutando del detrás de escenas del nuevo sencillo Abrazo Tu Presencia. Muy pronto van a ver esto espectacular, yo creo que se está viviendo una atmósfera preciosa donde la gloria de Dios se va a manifestar a través de esta canción y de este video que está quedando espectacular. Escucha mi oración, te ruego. Hoy mi corazón te anhela. Mi alma está sedienta y clama por un encuentro cara a cara con mi rey. Y no me apartaré jamás, no, no. Con Tus alas Tú me rodearás, mi Dios. Abrazo Tu Presencia y no la soltaré hasta temer Tu bendición, mi Dios. Abrazo Tu Presencia y no la soltaré hasta temer Tu bendición, mi Dios. Te adoro, te exalto, solo a Ti, amado Redentor. Te adoro, te adoro.